Muy buenos días a todas y todos, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les da la más cordial bienvenida a esta octava sesión en el marco de la serie El Derecho a la Ciudad con el tema Las Ciudades y las Juventudes. Hace unos momentos nos informaron que el titular del INJUVE tuvo un contratiempo en una reunión, sin embargo estará con nosotros más adelante. En su representación le damos la más cordial bienvenida a Kalach Ruiz Burguete de la Dirección de Bienestar y Estímulos de la Juventud del INJUVE, quien nos presentará el tema tan relevante que hoy tenemos aquí frente a nosotros que es las ciudades y las juventudes y de igual forma le quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Ernesto Rodríguez, subcoordinador del INAFED, quien también nos hará una aportación sobre este gran relevante tema. Y por supuesto les damos la bienvenida a todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este gran evento. Para nosotros como INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes esta mañana y con un tema que nos interesa bastante, que son las juventudes. Muy bienvenido Kalach, estás en tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de nuestro director general, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, les externamos primero una disculpa, él se encuentra justamente en una actividad. Estamos en el bonito estado de Michoacán, la ciudad de Morelia, en la casa de gobierno. Y bueno, pues es una de las primeras actividades con el gobernador por aquí, la instalación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Y bueno, mientras yo estaré cubriendo este espacio en el que muy amablemente nos invitaron. Muchas gracias Rafael por todas las atenciones, como siempre con INAFED hemos hecho un extraordinario trabajo y por supuesto Andrea por todo el seguimiento que nos has dado, también les agradecemos mucho y saludar a todas aquellas y aquellos que nos están acompañando en el en vivo del día de hoy y si lo ven posteriormente, pues también saludarles. Pues muy bien, pues el día de hoy con esta invitación al derecho a la ciudad, tenemos unas palabras muy interesantes que compartir en el sentido de que las ciudades y las juventudes tienen una relación sumamente estrecha, es un espacio, esos espacios o los no espacios en el que desde la perspectiva sociológica se prevé cómo, dónde desarrollamos muchas de nuestras habilidades y donde desarrollamos también toda la parte del contrato social, ¿no? Todo lo que refiere a cómo nos relacionamos. Y esto viene muy cercano al tema de las juventudes, si me permiten la siguiente, porque manejamos desde el Instituto Mexicano de la Juventud una perspectiva de juventud. Seguramente ya algunos lo han estado escuchando, este concepto de la perspectiva de juventudes, porque es el concepto técnico, teórico, conceptual que hemos tratado de impulsar como en materia de política pública desde el INJUVE. Pero todavía más importante, cuáles son los elementos que vemos desde la perspectiva de juventud y que los vemos también en conjunto cuando planteamos el derecho a la ciudad y las juventudes. ¿Qué quiere decir esto? Ciudades libres de discriminación. Uno de los puntos torales de la perspectiva de juventud, pues justamente es la no discriminación a las juventudes, el reconocimiento a la pluralidad y a la diversidad de las juventudes en nuestro país. Y ese es uno de los componentes que también colocamos como parte del derecho a la ciudad. La no discriminación, la no criminalización. Este es uno de los puntos también más importantes en el sentido de que las juventudes durante muchos años han sido estigmatizadas en relación a sus actividades en común, a sus actividades que generan al reunirse un grupo de jóvenes. Muchas veces se les criminaliza, incluso se les ha vandalizado. Recordemos pues algunas historias trágicas en el México reciente, en el que algunos jóvenes fueron víctimas del contexto de violencia que se vivió en los últimos sexenios y lamentablemente la respuesta fácil, la respuesta inmediata fue, ah, estaban coludidos o eran jóvenes que estaban en algún tipo de relación con grupos delictivos. Lamentablemente y con el paso de los días y las semanas, estos eventos escandalosos pues fueron aclarados y resultaron pues que eran jóvenes estudiantes, que eran jóvenes que nada tenían que ver con esto, ¿no? Entonces justamente el derecho a la ciudad y el derecho a la no criminalización de las juventudes tiene que ver con eso, ¿no? El segundo punto, las ciudades con igualdad de género. Tenemos también que garantizar que el presente es para las mujeres. El presente es un espacio en el que las perspectivas de igualdad de género también ha permeado no solo la política pública, sino también ha permeado la historia, ha permeado cómo se ha ido moldeando nuestra sociedad y pues las ciudades se tienen que ir también ajustando, se tienen que ir también adecuando a la perspectiva de igualdad de género. Tenemos que reconocer también como punto número tres, las ciudades para las personas. Hay un gran movimiento, hay un gran, una gran motivación en este momento por reconocer en las ciudades la oportunidad de convivir con ellas, no solo como nuestro hogar, sino también como ese espacio donde convivimos, donde coexistimos. Deben de ser ciudades pensadas para las personas. Y ustedes lo saben mejor que yo, ha existido ya todo una política pública de privilegiar, por ejemplo, en lugar de construir puentes, construyes parques, en lugar de construir carreteras, construyes ciclopistas, en lugar de construir estos grandes espacios de convivencia un poco reducidos y en el que pues estamos sumando a la asignación. En realidad también estamos buscando espacios en el que el derecho a la recreación y el derecho a una vida saludable, no solo en el sentido ambiental, sino también la salud mental. Entonces, si empezamos a cambiar nuestra perspectiva de las ciudades y las empezamos a ver como personas, seremos también un poco más sensibles a cómo estas ciudades pueden abonar al bienestar de las personas jóvenes. ciudades que tengan más espacios públicos abonan como factor protector a la salud de los, de las juventudes. Ustedes lo conocen muy bien, compañeras, compañeros de los estados y municipios. Uno de los, de las, uno de los más sentidos reclamos que se nos hace por parte de la sociedad son los espacios públicos, son los deportivos, son los parques, los jardines. Es porque estos son un importante factor protector que nos permite generar un contexto para de mayor bienestar. Es por eso que como punto tres colocamos a las ciudades para las personas. La cuarta, ciudades participativas. Creo que este es uno de los conceptos más importantes, sobre todo en este momento histórico de la cuarta transformación que se vive en nuestro país. la participación de todas y de todos. No sólo al llamado ciudadano, al llamado cívico, cuando se ejerce una jornada electoral, por ejemplo, o cuando se ejercen alguna manifestación por ciertos puntos en específico, sino que tenemos también como política pública generar condiciones que propicien la participación de las personas. Los procesos de consulta que estamos viviendo durante este año y el próximo han generado también una participación o han convocado también a la participación de todas y todos. Pero existen muchos otros elementos que pueden ayudar a que nuestras comunidades sean más participativas. Los procesos también, por ejemplo, de presupuesto, pueden ser consultados con la ciudadanía. Un claro ejemplo es lo que están haciendo nuestros compañeros de Sedatu con la construcción del programa de mejoramiento urbano Mi México-LATE. También están generando procesos de participación en torno a comités que vigilan y acompañan la construcción y la operación de la infraestructura aportada por el gobierno federal. Entonces, estamos descubriendo varias maneras de cómo invitar, cómo motivar a que la ciudadanía se sienta partícipe de la toma de decisiones y ciudades participativas también nos garantizan ciudades más sanas, ciudades con mayor bienestar, pero sobre todo juventudes con mayor interés en sus propios procesos, no solo participativos en lo individual, sino que también nos hacemos más sensibles en lo colectivo. El punto 5, ciudades accesibles y asequibles. Tenemos también un gran debate en torno a cómo tenemos que generar los procesos de acceso para todas y para todos a las ciudades. Tenemos también una gran avanzada en torno a la inclusión dentro de nuestras ciudades, el tema de la inclusión a las minorías, como son las personas discapacitadas, como son las personas de la diversidad de género, entre muchas otras diversidades que se han estado presentando, que coexistimos en una ciudad, y es por eso que hemos apostado también por ciudades accesibles, asequibles, ciudades que generen un mayor equilibrio entre tantas brechas y desigualdades que se estuvieron cultivando por tantos años. El punto número 6, ciudades con espacios y servicios públicos de calidad. Creemos que primero los espacios públicos, los espacios que invitan a la interacción, deben de ser espacios dignos, deben de ser espacios sanos, en el sentido no solo de la convivencia, sino también hasta estéticamente necesitamos dar ese tipo de mensajes que somos o que queremos ser ciudades que generen este bienestar, esta generación de buenas dinámicas de preservación, de inclusión, de participación, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver también con procesos de planeación. Si nos abrimos un poco más, si nos aventuramos, como lo ha hecho CEDATU y los PMU, por ejemplo, pues incluso hasta el momento ya estábamos a perder la cuenta. Creo que íbamos ya 14 premios otorgados a espacios públicos diseñados y construidos por CEDATU en el programa de mejoramiento urbano. Y por supuesto, las ciudades con economía diversas e inclusivas tenemos que reconocer el potencial que cada una y uno de nosotros tenemos para aportar a la economía de una ciudad. Un ejemplo muy interesante, dos ejemplos muy interesantes que hemos estado viendo como fenómenos sociales de especial atención en los últimos meses. El primero de ellos durante la cuarentena, el sector joven que más fue visible durante la cuarentena fueron los repartidores de comidas, los repartidores de insumos que hacían más fácil la misión de quedarnos en casa porque ellos estaban afuera trabajando, repartiendo comida, repartiendo herramientas, repartiendo insumos que se solicitaban a través de las aplicaciones virtuales. Pero son los repartidores, no estas personas jóvenes, muchos habitantes de las zonas periféricas quienes aventuraron a salir todos los días, no importando la hora, para generar procesos de economía local, procesos, o sea, ellos sostuvieron por mucho tiempo uno de los grandes retos que era la economía durante la cuarentena. Y el segundo, también uno de los casos más interesantes que ponemos en la mesa y que muchos y muchos de ustedes seguramente escucharon, que fue el fenómeno de las nenis, de las nenis, perdón, el fenómeno de las nenis, este sector de la población, mujeres jóvenes que estuvieron generando emprendimientos y comercio local a través de grupos de Facebook. Esto fue todo un fenómeno porque surge a manera de burla, a manera de discriminación, a manera de incluso de clasismo, surge una serie de burlas en torno a estas chicas que generaron emprendimientos por redes sociales. Desde la política pública, incluso la Secretaría de Economía generó todo un programa de acompañamiento y capacitación para que estas personas jóvenes, sobre todo mujeres, no solo pudieran ser incluidas dentro de estos procesos económicos, sino que también fueron reconocidas y capacitadas para poder generar procesos económicos un poco más amplios. Entonces, también ese es uno de nuestros derechos y también obligaciones como instituciones a reconocer la economía diversa e inclusiva. Punto número ocho, ciudades sostenibles con vínculos urbanos. Creemos que urbanos rurales. En nuestro país es un país que ha estado transitando desde hace varias décadas de un contexto rural, semirural a procesos urbanos. Tenemos ciudades o incluso zonas metropolitanas, una de las más grandes del mundo, la Ciudad de México, pero muchas otras están creciendo, ¿no? ¿Qué les puedo contar a ustedes? Que son parte de estos municipios conurbados, que se han creado megápolis y que tendrán una serie de retos muy importantes. Pero uno de ellos, que creemos nosotros, tiene que ser uno de los pilares, es pensar en este equilibrio, en estas ciudades sostenibles entre lo urbano y lo rural. No podemos partir, y este es uno de los grandes retos que tenemos desde el INPUVE, porque cuando nosotros nos hemos acercado a jóvenes que viven en espacios rurales, su mayor, o al menos uno de sus objetivos en la vida es migrar a las ciudades, pensando que la migración o el urbanismo es un sinónimo de crecimiento profesional o de desarrollo económico. En realidad, no lo es así. Muchas veces, y lo hemos visto, por ejemplo, en la península de Yucatán, muchos jóvenes mayas, habitantes de estas localidades, con muchas historias, se lanzan a buscar un futuro o se lanzan a buscar mejores oportunidades a la ribera maya, a este contexto de turismo. Y muchos tienen que regresar porque simplemente no es el modo de vida o simplemente no era lo que ellos pensaban al encontrar este tipo de, o buscar este tipo de oportunidades. Tenemos también que darle a los jóvenes que viven en el campo la misma cantidad de oportunidades. Evidentemente, no en el mismo sentido, ni en el mismo, ni en la misma concepción de cómo vemos el desarrollo profesional y personal, sino que tenemos que darle valor, el valor agregado por sostener comunidades en las ruralidades, porque en el campo mexicano es donde está el secreto para trabajar con las áreas naturales protegidas, para trabajar con nuestros recursos naturales, para trabajar con simplemente el tema alimentario, que es uno de los grandes temas que también están presentes en la agenda mundial. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver desde la ruralidad y que lamentablemente en una visión neoliberal se convirtió en algo ideológico de buscar a las ciudades, buscar a la urbanidad como un sinónimo de desarrollo. No lo es así, se está demostrando. El gobierno de México ha implementado proyectos como Sembrando Vida, que está regresándole este poder económico, este poder adquisitivo a las comunidades rurales para que sigan dedicándose a la siembra, tanto de productos agroalimentarios como también maderables y otro tipo de recursos que el campo nos puede ofrecer. Es así como ocho puntos que nosotros vemos como torales para el componente de derecho a la ciudad, que también pueden ser equiparables o pueden estar en torno a la agenda de la perspectiva de juventudes que desde el INCUBE planteamos. Siguiente, por favor. Tenemos también uno de los puntos más importantes. El tema de las ciudades y las comunidades sostenibles, pues es parte de la Agenda 2030, ¿no?, de estos puntos en el que todo el mundo o al menos la mayoría de los países se han sumado con base a un compromiso mundial, con base a un compromiso geopolítico. El punto número 11, ciudades y comunidades sostenibles, pues tiene algunas metas dentro del propio objetivo que tienen que ver con los derechos que ya mencioné antes. Menciono algunos de ellos, pues vivienda y servicios básicos adecuados, zonas verdes, planificación y gestión, reducir desastres y vulnerabilidad, proteger el patrimonio cultural y natural. Esto también es muy importante, sobre todo en las ciudades como México, de México, de nuestro país, reducir un impacto ambiental, vínculos entre estas zonas urbanas, periurbanas y rurales, sistemas de transporte seguro, etcétera, etcétera. Creo que sería un largo debate cada uno de estos metas y objetivos, pero bueno, esta charla lo podemos hacer como un llamado a la reflexión para que desde nuestras ciudades, de nuestros municipios, estemos viendo cómo estamos en cada uno de estos puntos, ¿no? Es un tema que sin duda generará mucha reflexión en cada uno de ustedes. Y bueno, las juventudes, pues son parte toral de este asunto. No podemos pensar en ciudades sostenibles, en ciudades sustentables, sino pensamos también en que las juventudes son la llave, son la parte no solo más dinámica, sino también la más creativa. Y no solo eso, sino que también las juventudes, estamos pensando en un futuro próximo, estamos pensando en que vamos a tener familia, y estamos pensando en que vamos a dejar un legado todavía esperemos lo más sustentable, sostenible posible, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el derecho a la ciudad y las juventudes en México, pues también es un tema muy específico, que creemos que las ciudades y comunidades tendrían que estar compactas, en el sentido de que tenemos que ser sociedades más cercanas, tenemos que ser más resilientes, el tema de la resiliencia que tiene que ver con esta reconstrucción desde el interior, pero también más empáticos, ¿no? Que es reconocer en el otro las diferencias, y no solo las diferencias, sino las problemáticas, y atenderlas como problemas conjuntos, como problemas de una sola comunidad. Tienen que ser seguras, uno de los grandes debates y grandes pendientes en este país tiene que ver con la seguridad, es un factor que sin duda es tarea de todas, de todos, y por supuesto la sostenibilidad, la inclusión, la participación, todo lo que mencioné ya en los puntos anteriores, pues acá están desarrollados, digamos, conceptualmente, a manera de concretar algunas ideas, ¿no? Creo que todo esto tiene que ver con la agenda de derechos, la agenda que nosotros tenemos que garantizar como instituciones públicas, a los sectores a los que estamos referidos, pero que inevitablemente estaríamos sumando a crear una ciudad mejor, un país mejor para todas, para todos, ¿no? Siguiente. Bueno, en el INJUVE, como parte de su responsabilidad, y como justamente asumiendo, o tratando de llevar a la práctica, como toda esta parte ideológica, conceptual, pues hemos hecho algunos puntos, o estamos proponiendo algunos puntos muy específicos, ¿no? Hemos desarrollado algunos programas, hemos desarrollado una línea conceptual, teórica, en torno a la perspectiva de juventud, que refiere a la política nacional de juventud, que también fue derivado de un proceso de consulta y de liberación de la mano de juventudes mexicanas, se realizaron foros en diferentes espacios y contextos, no solo geográficos, sino también culturales, en el sentido de que se hicieron foros con jóvenes indígenas, se hicieron foros con jóvenes empresarios, se hicieron foros con jóvenes estudiantes, y bueno, se recibieron algunos comentarios y opiniones respecto a algunos de los puntos que ya toqué en esta presentación, y que a continuación les vamos a compartir. Siguiente, por favor. Punto número uno, promover la participación de las y los jóvenes en asuntos públicos. En ese sentido, como estrategia prioritaria, se impulsó la creación, diversificación, y fortalecimiento de mecanismos de participación en los asuntos públicos para las personas jóvenes, para fortalecer su inclusión en los procesos de toma de decisiones. Aquí es muy importante señalar que el INCUVE, pues tiene un consejo de seguimiento a las políticas públicas en materia de juventud, mejor conocido como CONCEPT. Tenemos un consejo integrado por jóvenes que de hecho el día de hoy están reunidos en la ciudad de Puebla, justamente trabajando en sus procesos de deliberación, de opinión en torno a la política pública en materia de juventud, que desde el INCUVE se comparte al resto de la federación. Y me parece muy importante que se sepa que existe este consejo que a través de una convocatoria cualquier joven mexicano, jóvenes de 18 a 29 años, puedan ser parte de un consejo que tiene los instrumentos que tienen en sus manos, la posibilidad de generar opiniones respecto a la política pública en general. Número dos, fomentar entre las personas jóvenes una cultura cívica de conocimiento de derechos y respeto al Estado de Derecho para fortalecer el ejercicio de ciudadanía. Aquí es muy importante que las instituciones difundamos no solo el trabajo que se hace como cambio de visión, incluso ideológico-político, sino también trabajar mucho en que las juventudes conozcan, reconozcan y hagan ejercer sus derechos. Los jóvenes son sujetos de derechos, son un sector de la sociedad que representa la tercera parte de la población de nuestro país un poquito más y pues debemos de reconocer en ello la importancia de ser ciudadanos, la importancia de ser personas quienes nos exige un reconocimiento pleno a sus derechos. Y el punto tres, ampliar la presencia y participación de las personas jóvenes en procesos institucionales de toma de decisiones. Aquí pues el INCUBE creo que ha sido una de las instituciones que mayor crecimiento o mayor incidencia ha tenido. Por ejemplo, uno de los proyectos prioritarios más importantes, y me atrevería a decir que es el más importante de este sexenio, es el proyecto de desarrollo Tren Maya. El proyecto de desarrollo Tren Maya, no solo por el impacto económico que va a llevar a la región del sureste de nuestro país, que vale la pena mencionar, ha sido una de las más olvidadas en términos de oportunidades o de igualdad de oportunidades en materia económica, el proyecto de desarrollo Tren Maya también fue construido, fue diseñado con una perspectiva intercultural. Se hizo una consulta a las poblaciones indígenas que se verán afectadas por el proyecto y se hicieron ajustes tomando en cuenta todas sus necesidades. A partir de que el INCUBE se involucra con el Tren Maya, hemos desarrollado procesos de participación efectiva de las juventudes en el proyecto. Pero no solo eso, sino que también hay una incidencia real en el proyecto. En este momento tenemos a más de mil jóvenes que están recibiendo una beca por parte del INCUBE y que están generando procesos de desarrollo comunitario local en sus propias comunidades, con sus propias familias, con sus propios espacios en el que ellos han crecido. Además, muchos de ellos, la gran mayoría mayas o choles o de los diferentes grupos étnicos que podemos encontrar en la región. Y son jóvenes que de verdad están sintiendo el proyecto del Tren Maya no como el gran proyecto, el tren que va a atravesar, sino como la oportunidad de poner a sus localidades en el mapa. A través de procesos económicos, a través de procesos comunitarios, a través de procesos incluso culturales, estamos generando una nueva dinámica para que estos procesos institucionales, como son los proyectos prioritarios del gobierno de México, sean de verdad la punta de lanza de la participación efectiva de las juventudes. Siguiente, por favor. Punto, objetivo número dos, disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para impulsar su inclusión e igualdad. Aquí es muy importante. Muchas veces se ha discutido dentro de la perspectiva de género y en este caso desde la perspectiva de las juventudes, que si eres joven con eso ya cuentas con una perspectiva de juventud. Pues para nada, no es verdad. No se nace con una perspectiva de juventud siendo joven. Y tampoco la pierdes dejando de ser joven. Todos muchos seguimos siendo jóvenes de corazón. Ustedes lo saben, yo lo sé. Seguimos siendo jóvenes de corazón, aunque ya tengamos más allá de 29 años. Pero hemos desarrollado esa empatía y esa sensibilidad hacia el proceso de la juventud, que es este proceso de experiencia de vida, ¿no? Y que a nosotros nos ha marcado, o sea, nosotros estamos aquí el día de hoy. Somos resultado de este proceso de experiencia de tiempo de vida que se llamó juventud. En este caso, también las juventudes necesitan reconocerse a sí mismas frente a otras juventudes como plurales, como diversas, y tenemos que trabajar con ellos para que esta perspectiva de juventud sea lo más pronta posible, ¿no? Es un proceso, es un concepto que se tiene que ir formando a través de la experiencia. No se trata de escuchar una conferencia, no se trata de leer un folleto, sino que en realidad se trata de desarrollar esta perspectiva de juventud a través de la sensibilización, la empatía y la práctica. Lo mismo pasa cuando se habla de perspectiva de género, no porque seas mujer, y perdonen que hablan no las mujeres, pero bueno, lo estoy diciendo en un tema, en un plano conceptual, teórico, no porque seas mujer, ya tienes una perspectiva de igualdad de género, ¿no? Hemos visto cómo se reproducen ciertos criterios o ciertas prácticas machistas aún desde las personas que se reconocen como mujeres, ¿no? Entonces, las perspectivas se tienen que ir construyendo, ¿no? En ese sentido, pues eso hacemos desde el INPUVE, eso tratamos de hacer en coordinación con nuestras instituciones aliadas, pues trabajar en esta serie de experiencias que nos pueden trazar una ruta para hacer una inclusión e igualdad efectiva de oportunidades entre todas y todos. Y como puntos de estrategias que estamos impulsando desde el INPUVE, pues es la creación, aprobación y amonización de un marco jurídico institucional que garantiza el reconocimiento de personas jóvenes como sujetos de derecho. Muy importante, todo este marco teórico, todo este modelo conceptual, pues no tendrá un efecto hacia el futuro, no tendrá un efecto a largo plazo, si no lo aterrizamos en el marco normativo jurídico institucional que regula las relaciones institucionales en nuestro país o las relaciones incluso dentro de algunas sociedades, como pues es nuestra propia constitución, como son nuestras propias leyes y bueno, en este caso, el INPUVE tiene una estrecha relación con el poder legislativo para que todo esto que les vengo a platicar el día de hoy, pues también pueda tener, pueda estar considerado dentro de las leyes que regulan y que norman las actividades sociales, culturales, políticas dentro de nuestro país, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso también para que los jóvenes sean sujetos de derecho desde la propia constitución mexicana. El punto número dos, promovemos entre la sociedad y las instituciones públicas el reconocimiento a la diversidad. Creo que aquí también es uno de nuestros grandes retos. Las instituciones, nosotros estamos, como somos parte de las instituciones, pues tenemos que reconocer los grandes, las grandes áreas de oportunidad que tenemos para que las instituciones sean más dinámicas, que se, que generen un poco más de flexibilidad. De repente seguimos pensando mucho en los protocolos, seguimos pensando mucho en estas relaciones institucionales que de repente ya para las juventudes no son tan atractivas, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender a convivir con las dos partes, ¿no? Pero también generar algunos espacios, algunos espacios en que las juventudes se sientan incluidas, que esta diversidad de las juventudes también se vea reflejada en las instituciones, pero creo que hemos dado pasos interesantes. Algunas ciudades muy progresistas han dado pasos muy importantes como la Ciudad de México, como algunas otras ciudades en el sureste, Mérida por ahí también ha generado cosas interesantes, el norte, Tijuana, y bueno, podrían pasar una larga lista de municipios, pero creo que el esfuerzo debe ser colectivo, ¿no? Y simplemente hay que empezar con prevenir la discriminación estructural que pesa sobre las personas jóvenes. Hay que erradicar los estereotipos, hay que erradicar prejuicios, hay que erradicar las asimetrías y más bien reconocer la diversidad de los jóvenes y de esta manera pues vamos a ir reduciendo la desigualdad social, o sea, también desde las propias instituciones y de cómo reconocemos a las juventudes, podríamos iniciar este largo camino de reducir la brecha de desigualdad. Siguiente, por favor. El objetivo tres, disminuir la discriminación entre las juventudes que tiene que ver con un tema de inclusión, igualdad efectiva de oportunidades, como punto, estrategia número uno, mitigar la violencia causada por el crimen organizar y sus efectos en el bienestar de las personas jóvenes. Aquí también es muy importante mencionar que el tema de salud mental en las juventudes es un tema prioritario para el gobierno. Nosotros desde el INPUB hemos desarrollado una herramienta muy poderosa que se llama Contacto Joven, que si no la conocen les invito a explorarla. Es una plataforma de acompañamiento a la salud mental y que si bien no es una no es una acción coercitiva contra el crimen organizado, sí estamos ayudando a personas jóvenes que tengan acceso fácilmente, acceso gratuito y muy sencillo a través de redes sociales, a través del WhatsApp, a un acompañamiento a la salud mental y eso de verdad el impacto dentro de jóvenes que viven en contextos de violencia puede ser una herramienta muy potente para tratar de mitigar los efectos de la violencia. Entonces, vuelvo a insistir, pues no es un ejercicio coercitivo, pero sí es uno de contención y ha sido muy reconocido UNICEF, le ha apostado mucho a Contacto Joven, a quienes agradecemos su acompañamiento y su confianza y tan positivo ha sido el impacto que incluso otros países, sobre todo países hermanos como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras también tienen todo el interés de importar, es decir, nosotros desde el INPUVE vamos a exportar Contacto Joven a otros países porque de verdad ha demostrado tener extraordinarios resultados. Y bueno, la parte número dos pues sí es mitigar la violencia que ocurre entre y contra personas jóvenes en sus diversos entornos. Este es tal vez el punto más preocupante en el sentido de que muchas veces se juegan la vida. Si ustedes hacen un análisis de cuáles son los datos rojos, los números rojos del crimen o de la lucha contra la guerra, contra el crimen organizado, pues resultó que fue poner a jóvenes contra jóvenes, jóvenes enlistados en el crimen organizado y jóvenes enlistados en las fuerzas públicas y pues bueno, al final, lamentablemente las cifras rojas son ampliamente muchísimo mayor en el sector etario de la juventud, ¿no? Entonces tal vez ese es el tema más importante y también el más difícil que tenemos que atender como instituciones. Siguiente, por favor. El objetivo cuatro, promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar. Es un punto también que ponemos en la mesa a través de cuatro estrategias puntuales, bueno, de hecho son cinco, impulsar una educación pertinente y de calidad para todas las juventudes, impulsar el acceso a servicios de salud integrales y de calidad que atiendan las necesidades específicas de las juventudes, apoyar el acceso a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, impulsar el goce y libre manifestación cultural y creativa para las juventudes. Estos puntos y la siguiente, por favor, estos puntos en compañía del eje prioritario, de la estrategia prioritaria cinco y la práctica del apoyo al deporte y cultura física en términos de salud y aprovechando que estamos ahorita en un evento de la estrategia nacional de prevención de adicciones, pues son los factores protectores. Los factores protectores son todas aquellas actividades, todas aquellas opciones que le podemos poner a las juventudes a disposición para que no se vayan hacia los factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo que son las violencias, tenemos los factores de riesgo que es la oferta, el consumo de sustancias psicoactivas, tenemos los factores de riesgo que es la desigualdad, la pobreza, etcétera. Hay muchos factores de riesgo que pueden orillar al inicio de algunos problemas como adicciones, algunos problemas como incluso el suicidio y entonces para mitigar todas estas cosas tenemos que trabajar en los factores protectores. Esa es la chamba que tenemos todas, todos, otorgar factores protectores que es todo lo que acabo de mencionar, deporte, cultura, buenas prácticas de salud, etcétera, etcétera y todo eso nos va a garantizar pues entablar ahora sí una estrategia de prevención de adicciones no desde la criminalización, no desde el combate frontal sino desde la prevención. La cultura de la prevención y abordar el tema de las adicciones como una agenda de salud radica en la prevención y no hay prevención, no se trata de llegar y hablar sobre las drogas están mal y no las drogas etcétera, etcétera. No, se trata de fomentar factores protectores que generando estos pues ya estás mitigando los hombros. Ese es el discurso institucional que hoy desde el INCUVE y con la Secretaría de Salud y todas las instituciones que somos parte de la EMPA estamos construyendo. De eso se trata este tema. Siguiente, por favor. Y bueno, pues este objetivo número cinco, facilitar procesos de emancipación, construcción de autonomía. Es muy importante reconocer a las juventudes como sujetos de derecho pero también como individuos hechos, derechos y con todas las habilidades que necesitamos para transformar este país. Son los jóvenes estos individuos que a través de su colectividad y a través de su empatía frente a los demás vamos a sacar la cuarta transformación adelante. Son los jóvenes son los sujetos, son los protagonistas del cambio, son los protagonistas de una nueva política pública y creo que todavía hay más importante, son personas creativas, son personas que tienen acceso ahora a un mundo de tecnología que puede potenciar estas grandes transformaciones las pueden hacer más dinámicas, más rápidas y bueno, todo esto reconociendo pues el trabajo, la necesidad de trabajo digno, la necesidad de generar sus propias condiciones adecuadas para el curso de vida, la cual sea que ellos decidan, promover el derecho a la vivienda adecuada, que puedan tener el acceso a ciertas condiciones dentro de las ciudades como es el transporte, la movilidad, las ciclopistas, los jardines, los parques, o sea, hay un montón de cosas que están en nuestras manos como instituciones y sobre todo instituciones administradoras de algunas de estas ciudades, tenemos que promover estos procesos de innovación, tenemos que promover estos procesos de participación, entre otras cosas, ¿no? Y creo que estamos viviendo un momento muy motivante en el sentido de que las generaciones que se aproximan traen, como decimos por ahí, ya traen otro chip, o sea, realmente se les está facilitando mucho el uso de la tecnología para la transformación y nosotros tenemos que ser los facilitadores de esos espacios, de las universidades, el internet, ahora como un derecho, ¿no? Uno de los programas del gobierno de México, internet para todos, pues es justamente apostándole a eso, a que la capacidad transformadora de las juventudes se haga potenciada por el acceso a la tecnología. Siguiente, por favor. Objetivo 6, promover la generación de entornos adecuados y habitables, aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes, pues ya no voy a ser repetitivo, tiene que ver justamente con democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que ya hay que hay que desaparecer esta brecha en alfabetización digital, hay que también desaparecer la concepción de que el uso de la tecnología pues es un tema clasista o de élites, tenemos que democratizar el uso de la tecnología para el desarrollo y pues eso también se puede hacer desde los procesos de ciudades, de los procesos en el que las juventudes están coexistiendo, promovemos también el desarrollo de entornos urbanos habitables, promovemos también la válida condición de buscar mejores proyectos y aspiraciones de las propias personas jóvenes a manera de plan de vida y bueno, tenemos que generar también acciones desarrolladas para la mitigación del cambio climático, al final no podemos estar hablando de toda una transformación si no garantizamos que vamos a tener un planeta habitable en el que podamos desarrollar todo lo que queramos, ¿no? la agenda de juventudes está muy ligada a la agenda en contra del cambio climático y la protección del medio ambiente entre otros puntos digamos geopolíticos de mayor relevancia incluso, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues ir tratando de terminar necesitamos pensar en que México es además el segundo país con mayor número de jóvenes en toda Latinoamérica solo nos supe a Brasil que es un país aún más enorme que el nuestro, más diverso que nos duplica en territorio y nos duplica en población pues simplemente por la razón de que México es el segundo país con mayor número de jóvenes pues necesitamos pensar en este sector etario como la piedra angular para la para que la democracia para que los procesos de todo lo que estuve hablando el día de hoy pues sea un motor de transformación para nuestro país ¿no? Hay que reconocer que los jóvenes son parte sustantiva e inseparable de la transformación tenemos que admitir su diversidad tenemos que reconocer su capacidad de agencia de participación su arrojo y el bienestar también hay un gran sentido de bienestar en torno a los a lo que se busca en conjunto con las juventudes de nuestro país y esta cuarta transformación ¿no? Y en ese sentido la materialización de una nueva política nacional de juventud pues es sumamente importante deberá ser posible que cada joven en cualquier punto del territorio nacional tenga las oportunidades de hacer valer sus méritos de condición de equidad y que el fruto de su esfuerzo pueda traducirse en que las que no tengan más restricciones que las que se impongan su propio talento e imaginación lo cual estamos hablando de un mundo gigantesco ¿no? y bueno mencionar que el gobierno de México desde julio del 2018 cuando la mayoría de las y los jóvenes decidieron por medio de las unas y la vía democrática realizar un cambio radical de proyecto de nación en favor del bienestar de todas las personas que integren al pueblo mexicano pues también vamos a poder dimensionar el potencial de transformación que tiene en muchos otros sectores ¿no? Siguiente y bueno estimado Rafael compañeras compañeros del INAFED compañías compañeros que nos acompañan a través de esta transmisión creo que ahí quedan muchas cosas o bueno la invitación de esta charla pues es generarles este esta hormiguita ¿no? que les camine por ahí de la perspectiva de la juventud que vean a las juventudes como ese potencial de transformación como ese potencial de incubación de grandes mentes proyectos personas comunidades y pues un honor un honor poder compartir este espacio con ustedes el honor es nuestro estimado Kalach muchísimas gracias siempre es un placer escucharte porque tú tienes lo que todas y todos nuestros jóvenes deben de tener tienes primero una inmensa convicción tienes una gran preparación entusiasmo pero además una certeza sobre lo que nos estás transmitiendo como un joven un joven líder en esa gran institución que es INJUVE enhorabuena estaba yo pensando seguramente al igual que casi las 200 personas que somos en esta sala en la contigua varias cosas si me permites porque Ernesto Rodríguez quiere comentar tu gran exposición también Gis Márquez nuestros dos subcoordinadores del INAFED quieren hacerlo y por supuesto abrir voz tenemos a compañeras estupendas por ejemplo no tengo el gusto pero Margarita Moraita de Campeche bienvenida si quiere hacer uso de la voz por supuesto don Arturo de la isla bienvenido como siempre estimado Arturo y a todas y todos una de las cosas Kalach que creo que los jóvenes deben de volver a tener fíjate lo que voy a decir es un poquito para ponerle cascabel al gato es recuperar esa voluntad de participar en todos los espacios en su casa no solo pidiendo lo que tienen derechos sino aportando a sus hogares ayudando respetando a sus padres respetando a los adultos y digamos en un mundo que es nuevo y es diferente como tú dices traen otro chip nuestros jóvenes cosas que es extraordinario creo que se ha perdido y a lo mejor es parte de la tecnología que es fantástica la tecnología pero a veces tanta tecnología les ha hecho perder un sentido humano fíjate lo que estoy diciendo tenemos que recuperar ese sentido humano veo que Arturo de la isla asiente gracias Arturo otra es yo he comentado muchas veces aquí en INAFED tenemos un gran equipo joven que fácilmente son 12 compañeras y compañeros jóvenes 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 estoy hablando abajo de 26 años y nos aportan muchísimo una de ellas es nada menos que Andrea Chávez que nada menos es nuestra directora internacional nuestra gran directora internacional y Andrea que siempre me gusta compartirlo aquí ya tiene un poco más de dos años haciendo un gran trabajo junto con Cintia que es la subdirectora que también es muy joven Andrea trabajó 10 años antes en comunidades rurales en otras palabras está donde está porque fíjate eso desde muy jovencita por una convicción y voluntad se iba a las comunidades a trabajar en esas comunidades que son una gran parte de nuestro México no es fácil se lo aplaudo se lo cerebro y ello le ha dado una gran sensibilidad entonces puede hablar con nuestras compañeras y compañeros municipales es un ejemplo los jóvenes tienen una palabra que volver a todos esos derechos que tú planteaste asumirlos y aportando y buscándose sus oportunidades en todos los sectores público privado social académico con sus amigas y amigos tenemos hay que decirlo ustedes están en ello en Michoacán un saludo a todo el gobierno del estado de Michoacán por supuesto a mi muy querido Tocayo igual que a ti Kalach en la parte de las adicciones lamentablemente ¿qué ha pasado? ¿no? se ha incrementado ese es un tema muy preocupante y eso pasa en todos los estratos sociales y ahí tenemos adultos y jóvenes que entrar a dialogar y a ver cómo se puede salir de ello tú tocaste el tema deporte el deporte es clave para quien le guste habrá quien diga pues a mí no me gusta me gustan otras artes o no me gusta leer o no me gusta el deporte es fundamental porque realmente como ese viejo adagio mente sana en cuerpo sano y lo que sea no tiene uno o una que ser un campeón en una materia simplemente ejercitar el cuerpo libera la mente ver las cosas desde un punto deportivo una sana competencia ese es el sentido íntimo del deporte pero el comentarista principal es Ernesto Rodríguez que además es quien nos ayuda nuestro gran subcoordinador aquí a llevar esta serie de derecho a la ciudad en donde tuvimos el honor de invitarte a ti Calach y a mi tocayo al INJUVE y seguiremos con ustedes nosotros creemos en las juventudes trabajamos con las juventudes a partir del INJUVE que es una institución ejemplar y la semana pasada te lo puede decir Agustín que aquí está a una alcaldesa muy joven la invitábamos y le recordé yo que hace algunos meses que hicimos un foro con ustedes de este tamaño casi 500 personas pues no pudo pero ya la invitaremos como otras alcaldesas o alcaldes jóvenes para que brinden eso energía pasión sensibilidad entusiasmo y sobre todo ejecución hacer las cosas yo también le digo a mi equipo estoy hablando de mi equipo que a veces los jóvenes como todo es automático ahora aparentemente eso nunca ha sido así creen que así es la vida y no es así hay que trabajar muchísimo tener mucha paciencia escuchar muchísimo ser empático con la y el otro y los otros y saber que muchas veces las cosas no se logran pero que si uno tiene un cometido en donde sea y sigue con legitimidad esa causa con respeto a las y los compañeros se llega se llega realmente a los objetivos un aplauso muy fuerte al maestro Calas Ruiz director de bienestar en Incube extraordinario Calas muchísimas gracias Andrea te ruego tú le des voz a Ernesto adelante Ernesto adelante gracias a todas y todos y sigamos con estos comentarios que serán importantísimos claro que sí muchas gracias Calas muchas gracias por esta gran presentación por saber en dónde está parada la juventud y qué es lo que nos toca también a nosotros hacer no sólo recibir sino ver estos programas ver estas iniciativas y justamente estoy de acuerdo con mi coordinador de ejecutar de hacer lo que nos toca a nosotros como jóvenes y lo que le toca también a los municipios muchas muchas gracias y a continuación le vamos a ceder el uso de la voz a mi compañero Ernesto Rodríguez subcoordinador del INAFED quien también tiene algún comentario para nosotros referente a las juventudes adelante Ernesto te escuchamos gracias Andrea gracias Rafa pues primero que nada sumarme a las felicitaciones amigos amigas buenos días a todos ustedes agradecerles que se hayan hecho el espacio para escuchar esta magnífica presentación de Calas Ruiz y sumarme a las felicitaciones por esta intervención fíjense amigos amigas déjenme comentarles también un breve antecedente de cuando iniciamos el diseño de este ciclo de sesiones que le hemos llamado el derecho a la ciudad pues pensábamos en algo digamos básico pequeño pero fue creciendo y fue haciendo evidente para nosotros que era complejo por todos los temas y todos los aspectos que representa justamente garantizar el derecho a la ciudad de tal suerte que se abrió un ciclo de 10 sesiones de la cual forma parte esta del derecho a la ciudad y las juventudes y entonces empezamos a hablar justamente de bueno primero entender qué es esto el derecho a la ciudad que ahorita Calas nos hizo un gran resumen al inicio de su intervención y después y poco a poco abordar los diferentes aspectos que implicaba esta garantía del derecho a la ciudad por ejemplo los derechos humanos el medio ambiente la equidad y la inclusión las ciudades participativas la educación del futuro que fue una de nuestras sesiones anteriores los vínculos entre las ciudades y el campo y pues ahora justamente con este tema de las juventudes y cuando hacíamos la definición de este tema una reflexión que hacíamos al inicio era bueno hablamos de la ciudad y la juventud o hablamos de las ciudades y las juventudes porque con esa exposición de Calas nos ha quedado muy claro que si bien hay una política única del gobierno de México no podemos hablar de una sola juventud sino tenemos que hablar de juventudes porque las juventudes urbanas son diferentes a las juventudes rurales las juventudes de las diferentes regiones del país pues en sí mismas tienen una gran diversidad como ejemplificaba Calas las juventudes yucatecas por ejemplo que viven en Valladolid y que tienen que trasladarse a Cancún para trabajar pues se enfrentan un impacto no solo económico sino yo diría incluso cultural de pues que es impresionante por un lado pero también muy diferente al que pudiese enfrentar una juventud que vive en los suburbios en las zonas rurales o en las zonas ciertamente pobres del país y entonces por eso por toda esta diversidad pues fue que conceptualizamos este espacio como el derecho a la ciudad las ciudades y las juventudes y también viendo un poco lo que comentaban aquí nuestros amigos que están participando en el chat las preguntas son diversas a mí me gustaría Calas que más que ocupar este espacio para para seguir hablando porque tengo un par de temas que quisiera cerrar pero también estoy viendo las preguntas que son fundamentales hay un papel del estado por garantizar el derecho los derechos sociales el derecho a la sociedad a nuestras juventudes pero también siendo alguna las juventudes tienen un papel importante y las juventudes como tales también tienen una dinámica en donde buscamos por supuesto promover sus derechos pero las funciones que ellos llevan a cabo los comportamientos también son interesantes de reflexionar Calas por ejemplo alguien preguntaba las juventudes los jóvenes discriminan a los jóvenes también es un tema para el debate que se me hace interesante poner a colación en la mesa que te pediríamos nuevamente todos más la palabra otro compañero por ejemplo también preguntaba o más bien señalaba que las juventudes no tienen identidad personal ni con su entorno a mí se me hace muy polémico Calas pero me gustaría escucharte en ese sentido y así como esas hay otra serie de preguntas otra serie de intervenciones que tenemos en chat que se me hacen por supuesto muy interesantes y yo quisiera cerrar mi comentario Calas para dar espacio a que nos brindes algún comentario alguna reacción sobre estas preguntas y sobre otras que tú quisieras comentar que finalmente lo que es muy importante resaltar aquí en nuestro gobierno de México es que tenemos una política muy clara que Calas definió en seis puntos sólidos y de una desde una perspectiva integral muy enriquecedora y que empieza justamente bueno pues primero reconocer que los jóvenes son personas con derechos no son menores de edad no son gente que tiene una condición de otra naturaleza sino que son personas con derechos este es como algo de los primeros puntos fundamentales y por ende el estado mexicano debe garantizar estos derechos así como debe garantizar su acceso a una ciudad libre de violencia su acceso a un espacio donde pueda recrearse donde pueda fomentar no sólo los aspectos básicos sino también los espirituales los culturales los emocionales que son fundamentales para esta etapa en la formación de las personas asimismo esta política busca disminuir la discriminación y la discriminación en todos los sentidos hemos visto seguramente todos nosotros hemos tenido ejemplos de esta estigmatización hasta simplemente por su apariencia personal por su vestimenta y de ahí en adelante pues hay una discriminación que se traduce que se expresa en diferentes fenómenos y que qué bueno que esta política justamente apunte a combatir esta discriminación la inclusión y la igualdad que estos son los temas de esta política del gobierno de México sin duda alguna pues es fundamental porque aquí hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer contra la violencia contra la discriminación que empieza en muchas ocasiones desde el entorno familiar y de ahí se va haciendo exponencial hacia los fenómenos sociales y nacionales que vivimos de manera cotidiana y justamente aquí también me gustaría que invitar a que tomen la palabra a los diferentes compañeros y compañeras que se han expresado en el chat porque ellos han expresado aquí ya planteamientos en ese sentido también decir bueno qué pasa con la violencia en el norte en el centro del país qué pasa con la participación de los jóvenes en los diferentes aspectos de la vida económica de nuestro país y cosas por estilo por supuesto promover el ejercicio de los derechos sociales todos los ciudadanos y por supuesto todos los jóvenes y las mujeres tenemos derecho a una vida digna a una vida donde se nos garantice no solo el acceso a la ciudad sino también como comentaba Calas pues para empezar a los servicios públicos básicos y como hemos dicho también nosotros amigas el garantizar el llevar a cabo los servicios públicos es una de las tareas fundamentales de los municipios y aquí vean cómo conectamos el derecho a la sociedad el papel de las juventudes y el papel de los municipios y por supuesto cómo es que LinaFed justamente por esas razones es que ha propiciado estos encuentros pues para que tengamos todos una visión más clara de cómo se articula el papel del gobernante municipal con la necesidad de la responsabilidad más bien de brindar estos servicios y cómo esos servicios son fundamentales para el desarrollo de nuestras juventudes y que bueno pues todo esto justamente va a apuntar hacia que los jóvenes eventualmente construyan su identidad yo sí creo que tienen una identidad Calas tú me dirás en el debate y que poco a poco también vayan construyendo su autonomía para que en algún momento pues sean estos grandes ciudadanos corresponsables y promotores de nuestro desarrollo nacional esa se suma mi intervención amigas amigos y ahora tú dinos Andrea cómo seguimos pero la verdad es que hay una serie de intervenciones de una serie de preguntas muy interesantes que nos pueden propiciar un gran debate en este momento claro que sí Ernesto muchísimas gracias tengo entendido que Calas quería hacer algunas intervenciones para complementar tu comentario entonces adelante Calas muchas gracias Andrea me cambié de dispositivo porque uno de los grandes retos que tenemos ahora con la tecnología es la batería ¿verdad? entonces me tuve que cambiar a otro dispositivo tal vez se escuche un poquito diferente pero sigo siendo yo les quería compartir un ejemplo muy interesante a raíz de algunos de los comentarios que amablemente Ernesto también recuperó de algunos de los que están escribiendo en el chat fíjense que nosotros el 18 de octubre iniciamos la jornada nacional de voluntariado primero comentarles que abrimos la convocatoria el 18 de agosto en el marco del Día Internacional el 12 de agosto en el Día Internacional de la Juventud y luego el 18 de octubre abrimos ya digamos las actividades de esta jornada nacional de voluntariado voluntad joven y les quiero decir que se inscribieron hasta el día de hoy van más de 35 mil jóvenes interesados en generar alguna actividad de incidencia comunitaria a través de un proceso de voluntariado son muchísimos jóvenes los que se acercaron a la plataforma de esos 35 mil jóvenes 25 mil terminaron su registro teniendo como como motivación pues hacer alguna actividad ¿no? 25 mil y de esos 25 mil hasta hoy llevamos 15 mil que ya se registraron a una de las actividades que existen en la plataforma de jornada nacional de voluntariado o sea estamos hablando de muchísimos jóvenes que están como que buscando ¿no? están en esa búsqueda permanente de espacios de redes están en esa búsqueda permanente de identificarse con otros jóvenes para hacer actividades que a ellos les interese y hay de todo desde procesos culturales ambientales económicos están realizando bazares están realizando murales están realizando limpiezas de playa están haciendo un montón de actividades simplemente ayer estuve en una actividad en Tecamachalco Puebla donde uno de los jóvenes que se sumaron al voluntariado que además también mencionar que es guardián de guardián de egresado de la escuela de paredes de agua de la escuela que está en la isla Marías coordinada por ser Marnat y él está haciendo en la primaria donde él estudió un huerto de medicina tradicional de plantas de de plantas de medicina no de tradicional entonces imagínense la el abanico de oportunidades que se están generando hace una semana estuvimos en Chimalhuacán en uno de los municipios de la zona conurbada de la ciudad de México y Chimalhuacán también carga varios estigmas no por su historia por la la las condiciones en las que en algún momento se estuvieron viviendo por allá pero el día de hoy Chimalhuacán es una ciudad gigantesca es un municipio gigantesco y hay un grupo un colectivo de jóvenes a quienes les mando un saludo que organizan rodadas y son cientos de personas que se suman a rodadas en el municipio de Chimalhuacán y que atraviesan incluso varios municipios del oriente de la ciudad de México y todos estos números se los doy porque también desde el INCUVE estamos tratando de generar un discurso pero con hechos un discurso soportado con hechos de que los jóvenes no son apáticos los jóvenes no es verdad que los jóvenes no les interese participar en política en cultura en otros procesos los jóvenes no son apáticos simplemente no hemos encontrado y me refiero a nosotros porque es nuestra obligación como instituciones acercar a las juventudes diferentes opciones que vuelvo a mencionar los factores protectores todos estos son factores protectores diferentes opciones para que los jóvenes puedan encontrar hagan ese match hagan ese click con la actividad que les va a aprender que les va a motivar porque eso sí los jóvenes no son apáticos pero sí son una bolsa de emociones y en ese sentido si no les llegamos con actividades que les gusten con actividades que les llamen la atención pues sí no van a participar los jóvenes no están ahí no están esperando algo por conveniencia no están esperando algo por solo hacer algo o sea tenemos que llegarles por las emociones y si a ellos les gusta andar en bicicleta pues entonces se hacen rodadas si a ellos les gusta el arte entonces hacemos murales si a ellos les gusta la música entonces hacemos conciertos si a ellos les gusta el tema del medio ambiente entonces nos vamos a las zonas naturales protegidas a los bosques a nuestros montes entonces creo que ahí está el reto a nosotros como incluso brecha intergeneracional encontrar la llave adecuada para que las juventudes que sí quieren hacer cosas que sí son un montón buscando qué hacer pues se encuentren en las instituciones una opción bastante interesante que además nos ayuda a nosotros en los ayuntamientos en los municipios en los estados en el gobierno federal si algo nos hace falta son manos y hay un montón de manos de chicas de chicos que están generando acciones de incidencia comunitaria que de verdad quieren participar les daba este ejemplo y por otro lado tenemos también nuestro programa de brigadas comunitarias de norte a sur donde estamos en Acapulco en Tijuana en Mexicali estamos en Nogales en Culiacán en Tapachula en Benito Juárez Quintana Roo tenemos jóvenes brigadistas en el que justamente están haciendo eso pero desde el INJUBE no les marcamos la ruta desde el INJUBE no les damos instrucciones lo que nosotros hacemos es ustedes les damos un instrumento para que levanten un diagnóstico de su propia comunidad y con ese diagnóstico ustedes van a levantar con sus vecinos con sus familias un árbol de problemas van a elegir uno de esas problemáticas que están aquejando a su comunidad y vamos a trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno para sumar a resolver esa problemática una problemática en específico vamos a echarle montón para dar pasos hacia su posible solución entonces creo que mucho tiene que ver con la perspectiva no se trata de tener y también estamos por ejemplo en contra de que los jóvenes sean estos de repente de que oye voy a tener un evento y necesito llenarlo no ah pues llámale a todos los chavos no tampoco se trata de eso estamos tratando de motivar una participación efectiva una participación de incidencia una participación emotiva porque como decimos a ellos los mueven las emociones comentaban hace rato sobre la identidad de los jóvenes tienen o no tienen identidad en términos pragmáticos si podemos decir que justo la etapa de la adolescencia es donde que es a partir de los 12 a los 18 años más o menos es cuando si desarrollamos como individuos cognitivos el proceso cognitivo de la de la identidad es donde estamos generando los procesos psicológicos de hacia dónde queremos pensar hacia dónde queremos ir cómo nos queremos involucrar desarrollamos este proceso de la identidad sin embargo todos los procesos de construcción de identidad pues están sujetos al contexto por ejemplo quienes le vamos a los pumas que seguramente somos muchos por acá eso Rafa quienes le vamos a los pumas tienen mucho que ver con la identidad universitaria que generamos en la universidad en la UNAM entonces les pongo este ejemplo digamos que tiene que ver con un tema no irrelevante porque es muy importante pero que tiene que 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 me ayuda a ilustrar este ejemplo entonces si tú en el plano de la adolescencia a los jóvenes los tienes en un contexto rodeado de factores protectores que tiene que ver con el deporte que tiene que ver con la música que tiene que ver con cualquier otra cosa muy probablemente tengas a jóvenes que forjen una identidad en torno a cierto gusto por un instrumento musical y se conviertan artistas no pueden existir artistas si no tienen el contacto si no tienen el contexto la experiencia de un concierto o de algún instrumento musical no puedes tener a otro tipo de artistas si no tienen en algún momento de esta etapa de la adolescencia algún contacto con estos factores protectores no puedes tener un gran deportista si de joven de adolescente no hizo deporte ¿no? a eso me refiero con la identidad los jóvenes si tienen una identidad pero la están forjando y nosotros somos los responsables de que las experiencias que nosotros les podamos acercar sean los detonantes para que su ideología su identidad tenga un tronco que tenga una base sólida y que pueda ser también beneficiosa para nosotros me voy a ir al otro ejemplo del otro lado la narcocultura la narcocultura está forjando una identidad en los jóvenes el presidente lo ha dicho muchas veces del dinero fácil de la camioneta de lujos por llamarlos de alguna manera muy cortos porque pues su estimación de vida es bastante corta entonces eso es otra manera en cómo se está permeando su propia identidad por eso hay tantos jóvenes tantos adolescentes que aspiran a ser los capos porque creen que todo es dinero carros etcétera y pues en realidad no lo es así por eso los mensajes del presidente son tan precisos en este sentido tenemos que forjar desde las instituciones experiencias que nos permitan ofrecerle a las juventudes otro tipo de factores protectores creo que eso es lo más rico de esta conversación que nos podamos ir con esta con 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 estas preguntas que provocan de qué estamos haciendo nosotros para ofrecerle a estas juventudes estas experiencias de factores protectores que nos ayuden a que la identidad que están construyendo tenga pues un un una carga positiva hacia nuestras propias comunidades yo creo que por ahí Ernesto espero que de las de las preguntas de los comentarios que detonaste pues también haya sumado pero sí creo que es algo que también nos tenemos que hacer corresponsables todas y todos muchas gracias y bueno pues hemos identificado que algunos de nuestros participantes quieren participar y a continuación les cederemos el uso de la voz a Martín del Implan quien tenía levantada la mano y quería hacernos un comentario adelante Martín te escuchamos lo único que tienes que hacer es desactivar tu audio ya ya está habilitado ¿se escucha? ya te escuchamos Martín adelante buenos días muchas gracias Martín de Implan Rosarito acá desde el norte saludos a todas y a todos tengo una pregunta me llamó mucho la atención lo que dijo el maestro Calax respecto a la democratización de las TIC ahorita aquí en Playas de Rosarito traemos un proyecto piloto que consiste en la recuperación de espacios públicos para hacer que la gente reclame su derecho a la ciudad promover el desarrollo participativo para la creación de nuevos espacios públicos y desde mi perspectiva es muy importante el tema de la juventud sobre todo por la manera en la que están conectados unos con otros de cómo se pueden formar grupos de acuerdo sus intereses en mi experiencia me ha tocado dar clases a jóvenes y me he dado cuenta de que es muy interesante la manera en cómo estos desarrollan comunidades cuando tienen en particular un tema de interés por eso la pregunta más concreta para el maestro Calax es de qué manera o cuáles son las prácticas más por así decirlo las que más les han dado resultados desde su experiencia que ha tenido en este proceso de la democratización de las tecnologías de información y comunicación me imagino que debe ser por medio de lo del Facebook pero puede haber incluso otras que no estamos continuando porque para nosotros es importante que los jóvenes participen en este proceso del diseño participativo de estos espacios sí Martín este Andrea sí contesto de una vez ¿verdad? sí adelante Calax muchas gracias Andrea Martín es una gran pregunta porque es uno de los grandes retos te platico rapidísimo creo que todos estaremos de acuerdo que el primer punto para la democratización de las TIC el primer punto es el acceso el acceso a la tecnología no puede haber ningún tipo de democratización de las TIC si ni siquiera podemos garantizar no solo el acceso al internet que creo que ese es uno de los puntos metodológicos que tenemos que comprender todos que no solo se trata del acceso al internet sino que también se trata del acceso a una alfabetización digital que es bueno ya tengo internet ya tengo Facebook ya tengo Whatsapp pero ¿qué más puedo hacer con todo esto? entonces por un lado garantizar el acceso a la tecnología y segundo garantizar la brecha disminuir la brecha en torno a la alfabetización digital me parece que eso en términos de política pública es lo primero desde el INJUVE pues bueno tenemos el el programa de territorio joven que justamente es nuestro programa en el que tratamos de generar una amplia cobertura en torno al acceso a la a las tecnologías en este caso a internet computadoras y también tenemos el programa de laboratorio de habilidades digitales que es un programa donde nuestros chicos becarios del instituto pues están en todo el país y están capacitando a otros jóvenes para reducir la brecha de alfabetización digital eso en términos de política pública pero también si nos pasamos un poquito más como la experiencia desde el instituto tengo que decirles que si está complicado porque mientras nosotros podemos hacer cosas bien padres en Facebook pues de repente resulta que los jóvenes ya no están usando tanto Facebook ya están usando mucho más Instagram y en este último año pues el fenómeno viral en torno al uso de la tecnología pues ha sido TikTok entonces si nosotros como instituciones nos quedamos en el Facebook y bueno pues somos víctimas de eso ya estamos los tránsitos generacionales en los últimos en las últimas décadas son muy rápidas muy muy rápidas entonces si nosotros como instituciones nos dedicamos a generar contenidos para jóvenes en Facebook pues ya estamos fracasando debemos ya de estar migrando a ofrecer contenidos a través de Instagram y qué mejor si fuera a través de de TikTok ¿no? pero es un reto la verdad es que si me preguntas a mí que pues ya no soy joven en términos estrictos ya ya tengo más de 29 años evidentemente pues ya no estoy como tan involucrado en los procesos como como es el TikTok ¿no? pero afortunadamente en el INPUVE en IMAFED en otras instituciones pues aún tenemos o sí tenemos la 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 convicción de que las juventudes tienen que ser parte de la toma de decisiones y tienen que ocupar estos puestos en el que pues están más integrados hacia ese tipo de contextos y eso nos ayuda muchísimo entonces desde el INPUVE por ejemplo en coordinación con los centros de integración juvenil que son los CIJ pues lanzamos un concurso de TikTok por ejemplo ¿no? en donde pues muchos jóvenes hacen TikTok en materia de prevención de adicciones y bueno esas son como las cosas que lanzamos desde desde el instituto y desde la política pública pero en realidad también me gustaría compartirte pues desde la experiencia en torno a las tecnologías pues es que tenemos que hacer muy visible el hecho del potencial que tiene para la historia de vida de un joven acercarse a las tecnologías a dejarles muy claro que el mercado laboral en el futuro inmediato pues está enmarcado hacia las tecnologías energías renovables programación todo lo que tiene que ver con el la tecnología industrial o sea hay un montón de cosas y sobre todo pues nuestros colegas que están en el norte del país pues están más cercanos hacia ese tipo de contextos industriales que generan más ni siquiera ya industriales y tecnológicos que generan más oportunidades para los jóvenes pero quiero contarte otra historia también sobre qué estamos haciendo en los estados del sur que digamos que tienen una brecha mayor muchísimo mayor en materia de democratización de tecnologías por ejemplo se están construyendo los trenes se está construyendo el corredor interoceánico del Litzmo de Tehuantepec que es el tren que va a conectar al pacífico con el golfo de México y que atraviesa todo Oaxaca y Veracruz y por el otro lado pues está el tren maya que son cinco estados los que se verán los que son incluidos dentro del proyecto de infraestructura y todas las vías del tren van a conectar van a traer literal van a traer el cable de fibra óptica y van a conectar por ejemplo en el caso del tren maya va a conectar a 1114 localidades de 112 municipios entonces nosotros estamos tratando ya de adelantarnos esa conectividad que va a existir para empezar con esta alfabetización digital y por otro lado hay instituciones como Conalev por ejemplo que creó una nueva carrera técnica dentro de los Conalev que es el de mantenimiento de vías de tren tan sencillo como es como vamos a ofrecerle a los locales como vamos a ofrecerle a las juventudes oportunidades de desarrollo profesional con el tren si no existen desde las instituciones no habíamos generado como esas alternativas profesionales no de perfil profesional bueno ahora Conalev inaugura ya hace unos meses inaugura ya su carrera técnica en mantenimiento de trenes y bueno con eso todos los jóvenes que están en edad formativa pues van a poder acceder a una carrera que les va a garantizar chamba les va a garantizar el acceso a uno de los servicios que más vamos a tener demanda en el sureste con la creación de los dos trenes entonces por ahí dejo mi intervención gracias muchas gracias Kalach hemos identificado que tenemos muchas preguntas pero también tenemos muchos comentarios si les parece vamos a ceder el uso de la voz a los participantes que tienen levantada la mano y posteriormente vamos a cederle el uso de la voz a nuestra subcoordinadora del INAFEP quien también quiere hacernos una intervención tenemos un poco el tiempo ajustado ya que tenemos una sesión en puerta pero vamos a darle el voz a los participantes y todas las preguntas que están en el chat y los comentarios se los haremos llegar al INPUVE para que Kalach nos pueda apoyar en responderlas y tengan todos su respuesta adelante Ángel Castillo adelante coordinador perdóname primero Ángel después Luis Fernando de Sedemun Sonora después Víctor Hugo y después Gis porque Gis es de la casa y si les parece cerramos sabemos que podríamos seguir pero tenemos una reunión muy relevante con las y los presidentes municipales de Tlaxcala gracias Andrea adelante Ángel muchas gracias primero que nada buenos días a todos y pues externar la felicitación también para para todos los participantes del foro para quienes lo organizan y yo hice un par de preguntas o más de varias preguntas en el chat pero quisiera enfocarme ahorita en un comentario que hicieron yo quisiera saber cuál es la política para hacer que los jóvenes conozcan los proyectos y se incorporen directamente a los proyectos es decir ¿qué es lo que pasa? muchas veces llegamos con un joven y le decimos estamos haciendo esto bien pero no lo involucramos en la toma de decisiones reales para generar soluciones a las problemáticas o vamos vamos a poner un ejemplo más claro en la zona de donde yo vivo es la zona del aeropuerto Felipe Ángeles siete municipios van a ser influenciados con este megaproyecto uno de los proyectos más importantes y el proyecto emblema del gobierno federal pero dentro de la planeación de los últimos dos años no se hizo digámoslo así un foro informativo donde conozcamos cuáles son las obras cómo se van a ejecutar las obras hacia quién van a ir enfocadas las obras y entonces nosotros estamos interesados como jóvenes en eso ¿por qué? porque a final de cuentas es el futuro en el cual vamos a vivir y en el cual posiblemente van a vivir nuestros hijos o nuestros nietos entonces como INJUVE ¿cómo se está garantizando precisamente la participación en la toma de decisiones de hacia dónde van las ciudades que es el tema principal de esta ponencia y cuáles son específicamente esos mecanismos muchas gracias compañero Ángel yo creo también quisiera con base a la experiencia de lo que hemos hecho en el instituto cuando nosotros nos decidimos por ejemplo participar con el Tren Maya fue porque en una reunión nos compartieron los resultados de la consulta indígena sobre el Tren Maya se hizo una consulta a las 1014 localidades en donde va a pasar el tren va a tener algún tipo de impacto el tren se hizo la consulta y cuando nos presentan los resultados pues el INJUVE preguntó oigan ¿y cuántos jóvenes participaron? la respuesta pues nos pareció impresionante participaron menos del 5% de personas consultadas fueron jóvenes evidentemente como institución pues nos preocupó muchísimo luego ya estuvimos investigando qué fue lo que pasó y bueno tiene que ver con las propias prácticas de la región en el sentido en que los consultados fueron únicamente los ejidatarios y lamentablemente en este país los jóvenes no tienen acceso a la tierra las juventudes no son ejidatarios no son dueños de las cartas del derecho de los ejidos y eso tiene que ver con un proceso histórico en el que antes no existió no existió el proceso de la perspectiva de juventud y por lo tanto en la toma de decisiones en las comunidades la voz de los jóvenes no tienen ni voz ni voto en ese sentido entonces nos acercamos con Fonatur le expresamos nuestra preocupación y dijimos que queríamos hacer procesos de inclusión para la toma de decisiones de los jóvenes afortunadamente Fonatur ha tenido la voluntad impresionante para poder incluir a los jóvenes en el proyecto y hemos desarrollado muchas cosas que en otro momento me gustaría mucho podérselas compartir de lo que estamos haciendo con el Tren Maya porque sería muy interesante que pudiéramos replicarlo en otros proyectos prioritarios como es Dos Bocas o como es el aeropuerto sinceramente y con toda la honestidad de los colegas en el que estamos pues te diré que en el INPUVE no hemos logrado tener en este momento un acercamiento directo con el tema del aeropuerto pero que me llevo también la tarea de ponerlo en la mesa porque como tú bien mencionas es uno de los proyectos emblema además pues por todo el antecedente de la cancelación del anterior aeropuerto y además pues porque va a ser el primer proyecto que se va a entregar en este sexenio ¿no? se entrega ya en marzo del próximo año entonces yo te propongo Ángel y a través de nuestro amigo Rafael y el equipo de INAFED pues que le demos seguimiento a este tema y nosotros desde el instituto pues con toda la convicción de apostarle a la agencia apostarle a la participación efectiva de las juventudes en estos proyectos haremos también nuestra chamba ¿no? haremos también nuestra chamba para acercarnos nos acerquemos a estos procesos yo estoy convencido que el gobierno de México tiene una visión que es la inclusión es la participación no creo que tengamos mayores retos más que el acercamiento y generemos procesos plurales de participación creo que es importante que las juventudes del oriente de la de la ciudad de México las juventudes que están con toda la visión y las ganas de participar pues podemos tener una un rol muy importante así que nosotros estamos superpuestos para explorar esas rutas muchas gracias muchas gracias muchas gracias caras perdón andrea un comentario rapidísimo a mi estimado ángel cada semana todo el año pasado el señor subsecretario de daniel fajardo de sedato estaba en los cinco municipios del aeropuerto felipe ángeles ángel hubo foros vamos los que tú quieras se convocó no solo ejidatarios como tú dices se hacían a través de las autoridades municipales las y los presidentes de ahí te lo puede decir por ejemplo nuestra amiga la presidenta de tecámac mariela o todos los presidentes de allá entonces de ahí a que los jóvenes si yo viviera ahí pues tendría interés voy me presento y digo quiero participar invítenme entonces perdóname que haga la aclaración pero lo que estás diciendo no es cierto y te lo digo con todo respeto adelante Sedemun Sonora Luis Fernando Víctor Hugo y si da tiempo Gis y tú cierras Andrea agradeciéndole muchísimo a nuestro gran compañero Carla Chuglis y sobre todo a todas y todos ustedes adelante por favor claro que sí coordinador a continuación escucharemos a Luis Fernando Rodríguez de Sedemun Sonora quien tiene un comentario para hacernos adelante Luis Fernando buenas tardes por allá a todos buenos días por acá este agradezco pues la invitación a esta participación de Rafael Cortés felicidades Calax por tu exposición y un saludo a todos es un comentario muy breve y a raíz de una de las de las iniciativas que se comentaron respecto a la concientización a los jóvenes por motivo de su incursión o su de su ánimo de incursión en el mundo del narcotráfico y pues desde un un estado como muchos del país que también estamos sufriendo desde los municipios ese ese fenómeno yo quisiera compartir con ustedes una pequeña idea a ver si alguien por ahí desde incube o o alguien que me esté escuchando que tenga acceso a la presidencia de la república o o desde cualquier foro que se pueda esto proyectar comentar que los jóvenes necesitan entender pero a ciencia cierta lo riesgoso que es para ellos y para su futuro para su vida incursionar en estas prácticas lo decían pues los jóvenes desean aspiran a ser uno de los grandes capos pues sí pero eso es como jugar a la lotería es tan difícil como ganarte un premio de lotería llegar a ser uno de los grandes capos es decir en la concientización que en la estrategia de concientizar a los jóvenes siento yo que se les deberían de dar estadísticas se les deberían de dar números de la poca posibilidad que van a tener de lograr el éxito que es más fácil para ellos comprar un boleto de lotería o ponerse a trabajar en un trabajo digno y decente y legal que aspirar a querer ser a tener una vida así cuando la proyección es totalmente mínima entonces yo creo que a los jóvenes se les deben de dar números estadísticas gráficas de la poca posibilidad que van a tener de lograr el éxito que ellos aspiran porque la verdad esta situación nos está carcomiendo cualquier proyecto de gobierno cualquier programa en donde haces cosas como gobierno positivas y unas matazones o unos enfrentamientos te destruyen todo en lo turístico en lo económico en lo social es decir es un tema realmente peligroso y que nace de la juventud porque son los jóvenes los que están participando mayormente en esa dinámica y al nivel más bajo al nivel de mayor riesgo que es el del sicario entonces yo lo dejo sobre la mesa porque creo que en estos programas tan novedosos que se están llevando a cabo en el país deberían de adicionar ese componente estadístico para tratar de concientizar mayormente a los jóvenes y a lo mejor realmente enfocarse en una estrategia todavía todavía más certera en ese sentido yo sé que se están haciendo grandes avances pero todavía enfocarnos un poquito más ahí porque de ahí están saliendo muchos problemas como todos lo sabemos y es ese es mi comentario adelante coordinador déjame comentarle a mi muy estimado Luis que es no solo un extraordinario colega sino un servidor público con inmensa experiencia personalmente pero lo vamos a retomar en corto tú y yo Luis estoy parcialmente de acuerdo contigo por esto primero las estadísticas los números ahí están desde el punto del gobierno federal yo creo que los gobiernos estatales están trabajando lo mejor que pueden como algunos municipales por ejemplo nosotros ahorita estamos ayudando ahorita a dos instancias a CONAVIM y nada menos que a la Secretaría Federal para una serie de encuentros en esta materia es un tema que es muy delicado no es nuestro propiamente pero con todo gusto lo hacemos porque hay que abonar y hay que aportar pero fíjate donde no estoy de acuerdo contigo Luis o creo que tu gran análisis le falta es esto con todo respeto no es un tema de los jóvenes si analizamos hoy y esta es una realidad personas de todas las edades de todos los estratos caen en este problema trágico que es la droga que son los estupefacientes que son los psicotrópicos que son todas esas cosas que envenenan y que acaban con lo más importante que tenemos que es la mente que Dios nos dio a mujeres y a hombres entonces no es de los jóvenes además de que este problema si lo analizamos aunque tiene 100 años en nuestro país se acentuó hace 17 años y ese es motivo de otra discusión pero eso ahí está ahí están las estadísticas ahí está todo muchísimas gracias a Luis Fernando que dirige el Sedemun Sonora acaban de tomar el encargo vamos a trabajar muchísimo con Sonora es un gran estado y repito apreciamos muchísimo Luis tu participación esta mañana les pido Andrea gracias y un abrazo muy fuerte querido Luis Fernando Víctor Hugo Severiano y cerremos por favor porque tenemos que ingresar a nuestra otra sesión si me hace y le damos un agradecimiento muy grande a Cala Swiss al INJUVE un saludo a mi tocayo como yo le digo cariñosamente a Guillermo Rafael Santiago y gran trabajo seguiremos con el INJUVE en todo Cala tú lo sabes adelante Víctor Hugo y cierra tú Andrea con algún comentario si me haces favor claro que sí coordinador a continuación le daremos el uso de la voz a Víctor Hugo adelante Víctor Hugo te escuchamos al parecer Víctor Hugo perdió la conexión porque aquí está aquí tenemos ya Víctor Hugo lo único que tienes que hacer es desactivar tu micrófono ya está habilitado el audio ¿nos escuchas? listo bueno pues los saludo desde aquí de INJUVE Calimaya Estado de México una vez más les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta pero principalmente ya tomando en cuenta todo lo que han comentado ustedes con esto del narcotráfico es importante generar estrategias para solucionar problemas principalmente que busquemos las zonas más vulnerables que son las drogas alcoholismo la falta de los padres de familia ¿para qué? para que con ello podamos generar algo para que los jóvenes no se no se sienten 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 como docente pues he visualizado todo aquello que algunos jóvenes les les es imposible avanzar en sus vidas profesionales en sus vidas personales pero que para ello hemos buscado la solución por ejemplo un proyecto que hemos hecho aquí en conjunto con ayuntamiento municipal de Calimaya es buscar la manera de que haya una universidad digital para que aquellos jóvenes que ya lamentablemente se quedaron en preparatoria puedan seguir con tan solo estar conectados en la computadora que aquellos jóvenes que ya no tienen parte de familia o madre de familia buscarles un apoyo en especial para que sigan con sus trabajos y principalmente todos aquellos que están involucrados en algún problema como el alcoholismo en la drogadicción o problemas más fuertes se les el apoyo en los oficios en los talleres artesanales en lugares donde alguna manera de incrementar tanto su economía como evitar ya que se salgan de todo esto de aquellos problemas que acosan los jóvenes hoy en día es decir buscar estrategias que generen soluciones ya no dejar a los jóvenes de lado ya ya no estar ya no estar nada más sentados y ver que que nos llega de plan de trabajo no nosotros tenemos que salir como directores tenemos que salir a buscar aquellas soluciones gracias a proyectos como estos hoy el municipio está a punto de ser nombrado pueblo con encanto pero porque nosotros también buscamos una solución para todas aquellas problemáticas que estaban en este municipio del Estado de México pues sería todo toda mi participación muchas gracias muchas gracias por tu comentario Víctor Hugo realmente ha sido muy certero y no me queda más que agradecerle a todas y todos esta mañana esta participación a Kalach por su gran presentación y como bien como bien dice y como se ha platicado y se han puesto los temas sobre la mesa esta mañana pues buscamos justamente tener ciudades inclusivas que brinden estas mismas oportunidades tanto educativas y laborales a toda la población buscamos mejorar la calidad de vida de todas y todos y de esta manera también lograr que la juventud desarrolle este potencial y aproveche al máximo las oportunidades para desarrollarse en bienestar y también consideramos que la inclusión es un medio para construir pues ciudades y sociedades más equitativas no me queda más que agradecer toda esta colaboración con el INJUBE desde el día uno nosotros tenemos esta fiel creencia que juntos vamos a tener mayor impacto vamos a llegar a más jóvenes y sobre todo más jóvenes que necesitan ser escuchados y que necesitan estas oportunidades que hoy justamente estamos trabajando para llegar a ellas desde el INAFED seguiremos trabajando con ustedes con todas y todos y pues también con los jóvenes para lograr este gran cambio que ya estamos teniendo en nuestro país muchas gracias a todas y todos por su tiempo y por acompañarnos esta mañana muchas gracias Calax que tengan muy bonito día muchísimas gracias a todas a todos reciban un saludo esperemos vernos pronto nos veremos pronto Calax un abrazo muy fuerte gracias Calax un abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.